Cariño mío, te escribo esta carta con la ilusión de encontrarnos nuevamente, tú y yo. Ya nada me parece, Señor, ni las estrellas que salen en el cielo. Mi fantasía, mi fantasía, por Dios de luego, perdóname, perdóname, que sin ti muero. Mi fantasía, mi fantasía, mi fantasía, por Dios de luego, perdóname, y vuelve por favor, perdóname. Y vuelve por favor. Música 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 Música